Ahora el emprendito que ya va a empezar la función ¿Salemos así entonces, Fernando? ¿Los dos? Hoy yo tengo como rancho y él así Como es con arriba, es con abajo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos ya a celebrar la vida coloreando nuestra gran ciudad Unidos somos más Vamos ya a celebrar la fiesta que te invita a perseguir la paz Una ola de amor Una ola de amor Una ola de amor Una ola de amor Por el planeta y por un mundo mejor Una ola de amor Una ola de amor Por el planeta y por un mundo mejor Festival Internacional de Santa Lucía Del 17 de septiembre al 2 de octubre Consulte cartelera en festival santalucía.gov.mx ¡Aplausos! ¡Aplausos!